5 cosas que no sabías de Gerardo Ortiz Número 1. Gerardo Ortiz es nacido en Pesadine, California. Sin embargo, a los 5 años, se mudó a Culiacán, Sinaloa, donde pasó gran parte de su niñez y adolescencia. Número 2. Encuentro de amor fue el primer álbum de estudio de Gerardo Ortiz y lo grabó cuando apenas tenía 8 años. Número 3. Son 7 las producciones discográficas con las que cuenta Gerardo Ortiz en sus 14 años de carrera. El último disco, Estoy Más Fuerte, lanzado en 2015. Número 4. Actualmente Gerardo Ortiz promociona el sencillo para que lastimarme, el cual se encuentra en la posición 1 del Hudson General Monitor Latino USA. Esta canción formará parte de su próxima producción discográfica Comeré Callado. Número 5. Gerardo Ortiz es el segundo de 5 hermanos. Los nombres de sus hermanos son William Ortiz, Antoni Ortiz, Oscar Ortiz y Kevin Ortiz. ¿De qué otro artista te gustaría saber? Déjalo en los comentarios.